Bueno, desde aquí os hago un vídeo para que veáis aquí la zonita. Y nada, vamos a ver qué tal cómo se da la cosa. Mira, ahí me llevas a la peña, subiéndose las hojitas para arriba. Así que nada, vamos a ver qué tal se da la cosa. Bueno, ahí vamos aquí a la solana, eh. Mira mis popis. Al lío, esta es mi primera parada, eh. Así que nada, a descansar y ahora nos vemos.